Bienvenidos todos a Deportes Cometa el domingo, donde en este programa tenemos un programa especial para ustedes y queremos agradecer a la gente de Víctor Pollo, que son los maestros del pollo asado, donde usted puede recoger su comida o puede pasar por Caguaponce, puede servir carro. Así que le queremos recordar que también tiene la aplicación lonchera, donde usted puede solicitar la comida. Víctor Pollo, donde por menos de 6 pesos usted come medio pollo, blanda y arroz. Así que vamos al comienzo con nuestro programa Deportes Cometa el domingo, ahora. Deportes Cometa el domingo. Yo vivía en un residencial público y cada vez que Tito peleaba, pues todo el mundo se reunía para ver las peleas y eso a mí me motivaba mucho y yo dije, yo creo que yo quiero ser boxeador también. Y así fue que comenzó todo. ¿Y cuándo comienzo a practicar? Comencé a practicar el boxeo cuando tenía 13 años. Estaba en octavo grado, si no me equivoco, noveno grado. Y veo un entrenador que está dando unas clínicas de boxeo en el residencial donde yo vivía, en la cancha bajo techo. Y yo le digo a mi mamá si me permitía entrenar boxeo, pero me dice que yo no tenía buenas notas y que si yo subía las notas, pues entonces ella me permitía. Y pues como yo quería ser boxeador, pues me enfoqué bien duro en la escuela, subí todas las notas y entonces mi mamá me dejó entrenar, que mi entrenador fue en San Germán, Roberto Collazo. ¿Quién te enseñó los fundamentos básicos? Los fundamentos básicos me los enseñó Roberto Collazo, quien fue mi único entrenador aficionado. Y luego, cuando yo entonces debuté profesional, pues entonces tuve un entrenador que se llamó Rafael Ramos, que fue quien me enseñó todos los fundamentos básicos del boxeo profesional. La transición de amateur a profesional. ¿Tu primera pelea profesional? Mi primera pelea profesional fue en México. Yo estaba viviendo en Las Vegas con Rafael Ramos, que me estaba entrenando, y apareció esta oportunidad por medio de un amigo, y así nos fuimos para México, y dimos el peso, y ya otro día pues debutamos, y gracias a Dios la pelea fue muy rápida, se acabó como en 20 segundos, si no me equivoco, que fue mi primera pelea y mi primer knockout también. Alberto Kitchen está abierto. ¿Quieres comer paella o una buena comida criolla? Pues ven a Alberto Kitchen, que está abierto. Estamos ubicados en la calle Bebe en Juanadía. Puedes pasar a recoger tu comida carry out, o llamando al 435-433-26, y también al 580-7295. Tenemos servicio de ServiCarro. Llámenos o recoge tu comida ya, en Alberto Kitchen en Juanadía. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa, que estamos abiertos, ofreciendo nuestro servicio de comida criolla, en todas nuestras facilidades, en Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce, y Kisimi, Florida, con carry out, y servicio de ServiCarro, en Caguay, en Ponce, y servicio de delivery, con la aplicación, de Lochera, y en Kisimi, en Florida, con Uber y... Bienvenido a Economic Auto Bar. A la clientela de Agua Buena, Economic Auto Bar, y Pueblos Limítrofe, queremos informarle, que a partir de este miércoles y jueves, estaremos abiertos de nuevo a la mañana, a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves, de nuevo a la mañana, a 12 del mediodía, por el momento, abiertos, Agua Buena, Economic Auto Bar, con piezas americanas, japonesas, y extenso inventario, y accesorio. Recuerde, Agua Buena, Economic Auto Bar. Y nuestra emisora, metarockstationpr.com, donde nos puedes escuchar, desde tu celular, tableta o computadora, las 24 horas, donde escuchará, éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Qué haces en estos momentos, de cuarentena, estás entrenando en tu casa? Mira, tengo una bicicleta, estacionaria, estoy haciendo aquí ejercicio, y me probaron más en lo físico, en pucho, abdominales, y hago barras, que me estoy preparando, pues para cuando, salga ya todo el mundo, que puede ir para gimnasio, pues yo voy a estar bien de mi cardio, y voy a estar bien físicamente también. ¿Qué opinas, de las medidas, que ha tomado el gobierno? Yo opino, que está bien, yo opino, que sí, que todo el mundo, tiene que estar en las casas, si es tan básico, que se pega con contacto, básicamente, no tengas contacto, y no va a tener, entonces, esos problemas. Yo sé que, pues muchas personas, tienen que salir a la calle, que tienen hijos, que tienen algunas necesidades, pues cuando eso pase, pues entonces, tratar de limitarle el contacto, lo máximo posible, para que, entonces, pues tú no seas uno de los perjudicados, también, con este maligno virus. ¿Esto de la cuarentena, afectará el boxeo, y a ustedes, los boxeadores? Pues mira, no creo que lo afecte, pero sí creo que lo atrase, y lo vemos que está pasando, este, el boxeo, como yo lo veo, se está cambiando mucho, y en vez de ser que las personas, llenaban los estadios, ahora las personas, llenan una aplicación, en su teléfono, y entonces, ven la pelea, por digitalmente, no es como antes, que todo el mundo, tenía que ir a un lugar, yo creo que esto, no va a afectar al boxeo, yo creo que va a ayudar, a que entonces, el boxeo, se base más, en tecnología, que en solamente, ir a las peleas, y verla. ¿Qué opinas, sobre el futuro, de boxeo, lo veo en este tiempo, de pausas, y que quedan a hacer, en tu opinión, y que pueden hacer, en tu opinión? Yo opino, que, es bueno, para que, más personas, vean el boxeo, por medio, de las redes sociales, y por medio, pues de la televisión, como lo hemos hecho antes, porque pues, ahora las personas, no van a estar saliendo, de sus casas, para ir a una competencia, y estar con tantas personas, sentados cerca, yo pienso, que está súper, que eso, va a ayudar un montón, a estas aplicaciones, que ahora, pues están transmitiendo, todas las peleas, y que si, han traído, un número mayor, de vistas, pues más personas, viendo las peleas, cuando es así, porque todos tenemos, un celular, y cada uno, pues solamente, saca el celular, si tienen la aplicación, y ver las peleas, y nos va a ver a nosotros, entonces. ¿Tenías pendiente, alguna pelea, en estos días, qué pasó, o qué bien próximo? Pues mira, sí, lamentablemente, tenía una pelea, por el NABF title, en Estados Unidos, en Dada, en abril 23, y pues, como sabemos, pues no se pudo, concretar, yo estaba en Puerto Rico, haciendo mi campo de entrenamiento, con mi entrenador, Iván Calderón, y con Uri, y ahora mismo, pues como pasó esto, pues tuve que, que salir de Puerto Rico, porque pues tengo una casa, en Estados Unidos también, y tuve que entonces, venirme para acá, y estar aquí, a cuartelado, en Estados Unidos, y esperar a la hora, que se resuelva todo esto, con Dios por delante, y entonces, pues tener una nueva fecha, y poder seguir mi carrera, y llegar a la... Canos Pizza, más de 45 años, de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes, en calzones, en todo Puerto Rico, y contamos con mil combinaciones, de la rica pizza, 261-1140, Avenida, Dos Palmas, en Levy Town, llámenos al 261-1140, Canos Pizza. Bienvenido a Economic Auto Bar, a la clientela, de Abobuena, Economic Auto Bar, y Pueblos Limítrofe, queremos informarle, que a partir, de este miércoles, y jueves, estaremos abiertos, de nueva mañana, a 12 del mediodía, por el momento, recuerda, abierto, miércoles y jueves, de nueva mañana, a 12 del mediodía, por el momento, abierto, Agobuena, Economic Auto Bar, con piezas americanas, japonesas, y extenso inventario, y accesorio, recuerde, Agobuena, Economic Auto Bar, la cabaña, la cabaña, Palo Grill, en la avenida, Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla, nos especializamos, en carne a la parrilla, y el churrasco, más blandito, y más sabroso, todo Puerto Rico, y prueba, nuestros especiales, criollos, de martes a viernes, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde, por tan solo, 695, que te incluye, un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos, servicios de delivery, llamando al, 784-8585. ¿Qué haces, en estos momentos, de cuarentena, estás entrenando, en tu casa? Pues mira, si tengo, una bicicleta, estacionaria, estoy haciendo, el cardio, en esa bicicleta, y estoy entonces, haciendo mi ejercicio, pucho, abdominales, barras, lo estoy haciendo, en mi casa, este, llevo una rutina, bastante suave, no estoy entrenando, como para una pelea, porque pues, sabemos lo que está pasando, que no hay pelea, y entonces, pues eso es lo que estoy haciendo, y cuando no estoy entrenando, pues yo tengo un negocio, que ayudo a las personas, a que puedan, tener su propio negocio, con Facebook, que es True Latino, y pues, eso es lo que estoy haciendo, ahora mismo, que pues ayudo a otras personas, a bajar de peso, o a tener su negocio, por internet, y entreno en mi casa. Y nuestra emisora, metarodstationpr.com, donde no puedes escuchar, desde tu celular, tableta o computadora, la 24 hora, donde escuchará, éxito de los 70, 80 y 90. ¡Gracias! 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 pelea como aficionado fue en 1980. Fueron grandiosos, ya pesaba como 60 a 59 libras, nada más. ¿Cuándo comenzaste a bocear en aficionado y cómo puedes describirnos cómo fue y qué hiciste? Bueno, hice mi primera pelea en 1980, pero la gente espera cuando fui al juego Panamericano, al campeonato mundial de las mayores, que creo que fui el tercero aquí a nivel de Puerto Rico. Fui el número 3, primero fue el Foto Gómez, tremenda pelea que le he visto casi todas, José Luis Bellón, y en aquel momento yo creo que fui el tercero en esos días, que fueron grandes en Sydney, Australia, y pues ir a los Juegos Panamericanos que todo el mundo deseaba, y a los Juegos Olímpicos, que fue algo fenomenal, pero ahí no trae medallas en las Olimpiadas, pero fue algo grandioso. ¿Cuándo comenzaste al boxeo profesional y dinos cómo fue? Bueno, como lo estoy relatando, cada boxeador puertorriqueño tiene su sueño de cuando va para las Olimpiadas, pues queremos ser campeones mundiales, profesional. Ya en el 92 fue que fui para Olimpiadas, ya en el 93 pues hago mi debut como profesional. Alberto Kitchen está abierto. ¿Quieres comer paella o una buena comida criolla? Pues ven a Alberto Kitchen, que está abierto. Estamos ubicados en la calle Bebe en Juanadía. Puedes pasar a recoger tu comida carry out o llamando al 435 43 26 y también al 587 295. Tenemos servicio de Service Carro. Llámenos o recoge tu comida ya en Alberto Kitchen en Juanadía. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abierto ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce y Kissimmee, Florida con carry out y servicio de Service Carro en Caguay en Ponce y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kissimmee, en Florida con Uber y... ¿Cuándo decidiste retirarse y por qué? Bueno, el esfuerzo fue en el 2008, después de tantas batallas, imagínate. Peleando desde el 79 a que era aficionado, una trayectoria larga como aficionado, una trayectoria bien larga de... como profesional, que firmo en el 93 y en el 2001 fue que me hago campeón mundial, o sea, porque una trayectoria muy larga, que fue fenomenal de verdad y me encantó, de verdad a mí me encantó, o sea, eso es bonito. Dinos las tres peleas que fueron para ti unas viejas. Bueno, una... una de las peleas, pues, fue cuando pegué la primera vez por el título mundial, que fue con Will Grisby. Fue, este... Ahí fue un peleón de decisión, que la gente pues sabe que él dio positivo de droga, y digo que fue bien fuerte, en cuestión de que, pues, salir con el ojo, este, del segundo asalto que no escuchaba, pero nada, nada, perdón, no veía nada, perdón, no veía nada de segundo asalto y... y estuve después de ese golpe que cogí, de verdad, eh... viendo doble como tres o cuatro veces. La cabaña Palo Grill, en la avenida Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla, nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco, más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico, y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes, de once de la mañana a dos de la tarde, por tan solo seis noventa y cinco, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos servicios de delivery, llamando al siete ocho cuatro ocho cinco ocho cinco. Canos Pizza, más de cuarenta y cinco años de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico, y contamos con mil combinaciones de la rica pizza, doce y uno, once cuarenta avenida, Dos Palmas, en Levy Town, llámenos al doce y uno, once cuarenta, Canos Pizza. Bienvenido a Economic Auto Bar. A la clientela de Agua Buena, Economic Auto Bar y Pueblos Limítrofe, queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a doce del mediodía por el momento, recuerda, abiertos miércoles y jueves de nuevo a la mañana a doce del mediodía por el momento, abierto, Agua Buena, Economic Auto Bar, con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Agua Buena, Economic Auto Bar. Y el otro goceador, que fue Andy Tava, que fue la otra pelea que tuve por el título, que cuando ahí gané el título, ahí me explotaron el tímpano, que el que me chequeó después en el oído decía que no sabía cómo yo terminé esa pelea, que desde en el tercer asalto, pues, me dieron ese golpe en el oído, ese oído estaba sonando, sonando, que es para desbalancearse de verdad, y pongo a Andy Tava. Y el otro goceador, que lo dejo siempre para lo último, que es Alex el Nene Sánchez, que esa fue la pelea del año. Ahí, pues, todo el mundo sabe lo que pasó, fue tremenda pelea. Fue la pelea del año en el momento. Hubo otras peleas que fueron fuertes, pero creo que yo no estaba en el momento, que fue cuando fue con Hugo Cáceres, que fue tremenda pelea también, y ese es el cuarto. Pero creo que ya no era mi momento, porque ya uno va desgastándose en ese momento, y sin poner la excusa, de verdad, pero también fue una buena pelea. ¿Qué haces ahora, y a qué te dedicas? Bueno, trabajo en la Autoridad de los Puertos, pues, de mantenimiento, trabajando fuertemente como siempre, y antes que firmara profesional también, pues, he sigo trabajando, trabajando en el gimnasio, ahí en Vieques. Como mencionó mi papá, siempre trabajante, verdad, siempre he estado trabajando. Cuando me hice campo de gimnasio, seguí trabajando. Y después de retirar, sigo trabajando. ¿Te gustaría tener un gimnasio para enseñarle a los chicos y jóvenes del boxeo? Sí, en mi propio gimnasio, tengo un gimnasio de boxeo. Ya por lo menos he tenido un acercamiento con el alcalde de aquí, de Río Grande. Se me ha acercado, de verdad, y estamos evaluando las cosas que Dios quiera que se me dé. Con estos problemas que ha habido aquí en Puerto Puerto Rico, a nivel mundial, pues, creo que ha sido el stop, pues, a lo menos por no tener un gimnasio, pero vamos a ver si se me da, pues, tener un gimnasio para enseñarle a los muchachos. ¿Qué opinas del retiro de Juanma López? Mi buen amigo Juanma López, de verdad, que me ayudó mucho cuando yo era campeón mundial. Cuando yo tenía que pelear con los surdos, nos usábamos a él mucho, ¿verdad? Tremendos boxeadores. Creo que es tremenda, tremenda decisión que lo hizo Juanma. Tremenda decisión, pues, retirado. Retirarse a tiempo es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Alberto Kitchen está abierto. ¿Quieres comer paella o una buena comida criolla? Pues ven a Alberto Kitchen, que está abierto. Estamos ubicados en la calle Bebe en Juanadía. Puedes pasar a recoger tu comida carry-out o llamando al 435-433-26 y también al 587-295. Tenemos servicio de ServiCarro. Llámenos o recoge tu comida ya en Alberto Kitchen en Juanadía. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abierto ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Quisina y Florida con carry-out y servicio de ServiCarro en Caguay en Ponce y servicio de Delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida con Uber y... La cabaña Palm Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes de once de la mañana a dos de la tarde por tan solo 6.95 que te incluye un mando al siete ocho cuatro ocho cinco ocho cinco. Canos Pizza, más de cuarenta y cinco años de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. Dos y uno once cuarenta avenida Dos Palmas en Levy Town. Llámenos al dos y uno once cuarenta. Canos Pizza. Bienvenido a Económica Autopar. A la clientela de Agua Buena Económica Autopar y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a doce del mediodía por el momento. Abierto miércoles y jueves de nuevo a la mañana a doce del mediodía por el momento. Abierto Agua Buena Económica Autopar con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorios. Recuerde Agua Buena Económica Autopar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes a mis amigos de Metal de Puerto Rico. Soy José Agua Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos listos para contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿Cómo te sentiste en pelear con Félix Verdejo luego de estar tanto tiempo fuera? La verdad me sentí muy bien, iba motivado a pelear con Félix. Al principio pues con un poco de pánico por ver tanta gente, nunca había visto tanta gente en alguna de mis peleas. Pero a partir del cuarto, quinto round fue cuando me sentí mejor y aquí vi que Félix estaba cansado y le entraban más golpes. Lamentablemente no ganamos la pelea, pero fue una bonita experiencia para mí. La siguiente pregunta dice ¿Ahora mismo cómo va tu carrera? En mi carrera pues creo que vamos bien. El año pasado peleé con uno de Kazajistán, Ayubok. Empatamos la pelea. Después en marzo fuimos a pelear con Antonio Orozco. Sentí que gané toda la pelea a Antonio Orozco. Creo que fueron injustos conmigo. Él lo reconoció al final de la pelea. Fue y me abrazó y me dijo que yo había ganado toda la pelea. La gente lo reconoció y pues estoy contento por eso, porque a la gente no le engañan y estoy contento por eso. La cabaña Battle Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town. Con comida criolla nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde por tan solo 6.95 que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre y también tenemos servicios de delivery llamando al 784-8585. Canos Pizza. Más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación. Somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 12 y 1, 1140 Avenida. Dos Palmas en Levy Town. Llámenos al 12 y 1, 1140 Canos Pizza. Bienvenido a la clientela de Agua Buena Economy Autopark y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abierto miércoles y jueves de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Abierto, Agua Buena Economy Autopark con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Agua Buena Economy Autopark. La siguiente pregunta es, el boxeo en México, ¿cómo va con este receso del coronavirus? Pues ahorita no hay boxeo en toda la república, no estamos parados. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas que deben hacer las comisiones del boxeo después de esta cuarentena? Pienso que deben tomar las medidas necesarias para que haya boxeo otra vez en la república mexicana. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de la labor que está haciendo Orlando El Ciri Salido al ir a las casas de los pobres a llevar comida? Pienso que es un buen gesto de su parte, ya que hay mucha gente que no tiene dinero, no tiene dinero para comprar una despensa. Y me parece que está haciendo una labor muy buena Orlando El Ciri Salido. Ahora mismo, ¿qué visión tienes para tu futuro en el boxeo? Pues yo me estoy preparando y estoy con la esperanza de que haya otra oportunidad de una pelea buena y sigo preparándome. ¿Qué boxedor boricua le ves más futuro ahora mismo? Pues la verdad no conozco muchos boxeadores boricuas, pero creo que José Pedraza y Félix Verdejo ya peleé con los dos. José Pedraza perdió el título con Lomachenko, pero ahora que subió las 140 libras creo que va a ser campeón del mundo nuevamente. Y Félix Verdejo pues es un buen deportista, creo que va a retomar su carrera. Pues son todas las preguntas, les mando un saludo a mis amigos de Metal de Puerto Rico y primeramente Dios me salga una oportunidad de pelear nuevamente en Puerto Rico. Nos vemos por allá. Muchas gracias.